Dicen que es de bien nacido ser agradecidos, y justamente de los beneficios de la gratitud es de lo que te voy a hablar en el episodio del día de hoy. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola, hola! Soy Dios, tu coach y amigo, y hoy te voy a hablar de la gratitud. ¿Pero qué es la gratitud? Bueno, la gratitud es ese sentimiento de valorar que de alguna manera nos hace reconocer y apreciar un bien, un beneficio, un favor, o algo que recibimos, o también que vamos a recibir. De alguna manera la gratitud es tomarse el tiempo de pensar y valorar todas las cosas positivas que hay en tu vida, pero también las negativas y también las que van a llegar. Siempre digo, ¿no?, que si tenés un problema agradece, porque ese problema es una bendición que te mandó Dios del universo como un aprendizaje para tu evolución como ser humano. Entonces agradece lo bueno y también agradece lo malo. Para mí la gratitud es la clave de transformar lo negativo en bendiciones y lo inesperado en obsequios. Y mientras más agradecido seas, más cosas van a llegar a tu vida para agradecer. Y convengamos que sentir gratitud no cuesta dinero, tampoco lleva mucho tiempo y realmente los beneficios son enormes, enormes. Te comparto seis de los grandes beneficios que, por lo menos a mí, me ayudó el vivir este estado de gratitud. El primer beneficio es que de alguna manera nos hace personas más felices y más optimistas, porque al fin y al cabo todos queremos ser más felices, ¿verdad? Está comprobado que hacer un ejercicio de al menos cinco minutos de escribir y documentar las cosas por las que nos sentimos agradecidos, de alguna manera nos hace más felices a largo plazo, nos hace más autodisciplinados y también más capaces de alcanzar nuestras metas con una mayor fluidez, como que se nos hace más fácil, ¿no? Porque todos buscamos ser felices y no hay que esperar a ser felices para agradecer. Más bien, ser agradecidos nos hará más felices con lo que ya tenemos. Y si no me crees, pensé en aquellas personas que tienen todo lo que vos, yo, consideraríamos que se necesita para ser feliz, como por ejemplo dinero, una gran casa, el coche del año, fama, familia, prestigio, y aún así esas personas, o muchas de esas personas, no lo somos. En cambio, hay otras personas, estas personas que viven con los mínimos, minimalistas, que cuentan las cosas básicas para vivir, pero que siempre tienen una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando profundizamos más en el por qué estas personas con pocos son más felices, nos damos cuenta que es porque viven en continuo estado de agradecimiento con lo que tienen. Entonces, al practicar gratitud, estas personas piensan, actúan, viven desde una perspectiva de abundancia total y nunca de escasez. También está comprobado que la gratitud reduce los sentimientos negativos como la envidia, por ejemplo, porque la envidia surge de no valorar todo lo que tenemos y en consecuencia volteamos a mirar a otra persona, envidiamos, y esta envidia de alguna manera nos hace sentir inferior, infeliz y desafortunado. Y mientras más agradecidos seamos, más vamos a atraer y más bendiciones van a llegar a tu vida. Quizás viste la película de Ronda Ryan, El Secreto, o escuchaste quizás sobre la ley de atracción. Cuando programamos nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra mente subconsciente, para enfocarnos en las cosas positivas, por simple ley de causa y efecto, vamos a atraer más de lo mismo. Pero ojo, o sea, lo mismo ocurre si nos enfocamos solo en lo negativo. También van a llegar más de lo mismo, ¿no? No existen personas, por lo menos para mí, con buena o mala suerte. Solo existen personas que o bien se fijan en lo positivo y atraen más de lo mismo, o bien se fijan en lo negativo y por lo tanto les siguen ocurriendo desgracias, enfermedades, etc. Cuando entramos en estado de gratitud plena y agradecemos lo poco o mucho que podamos tener, lo más probable es que Dios, el universo, o llamarlo como quiera, según tus creencias, te retribuya esta gratitud con más bendiciones por la cual vos podés agradecer en el futuro. Es como una pelota de tenis, que cuando más fuerte la lanzamos contra el piso, más alto va a rebotar. Entonces, mientras más fuerte sea tu sentimiento de profunda gratitud hacia todo lo que te rodea en tu vida, seguramente vas a recibir más bendiciones y cosas por la cual estar sintiéndote agradecido. Y el ser agradecido también mejora tu salud física. Se ha comprobado que las personas agradecidas tienen menos dolores y síntomas de enfermedad y en general reportan sentirse más saludables que otras. De igual forma, las personas agradecidas son más propensas a cuidar su cuerpo, cuidar su salud, hacen más ejercicio que la mayoría, y de alguna manera acuden con mayor frecuencia a revisiones médicas, lo cual evidentemente contribuye a sentirse más feliz, sentirse más saludable y vivir más tiempo. Y también mejora la salud mental. Varias investigaciones que hicieron neurocientíficos y doctores encontraron que un mayor nivel de gratitud tiene un impacto positivo en la salud mental y en la autoestima. Parece ser que las personas agradecidas son menos locas. Se demostró que llevar un diario de gratitud reduce los síntomas de depresión. Durante al menos el tiempo que se realizaba esta actividad de agradecimiento. En una palabra, la gratitud incrementa la felicidad y reduce la depresión y ansiedad. Entonces, te cuento un secretito. Yo llevo mi diario de gratitud simplemente para no volverme loco. ¿Ok? También vas a obtener, al ser agradecido, el beneficio de dormir mejor. ¿Cómo así, Diego? Sí, si le dedicas unos 5 a 15 minutos para sentir gratitud en un diario, recopilando todas las cosas buenas que te sucedieron en el día. O quizás, tener un frasco de la gratitud y anotar y poner todos los días algo ahí en ese frasco. Antes de acostarte, es que es interesante, de alguna manera vas a poder dormir más rápido, descansar por más tiempo y tener una mejor calidad de sueño. Te lo garantizo. Es como que este ejercicio de gratitud antes de dormirte es como sirve como una actividad de transición entre la cotidianeidad de tus actividades y el de dormir o el descanso. Y si te pones a pensar, esto tiene sentido porque en vez de irte a la cama con una mente llena de preocupaciones, estrés, ansiedad, de alguna manera vas a estar alimentando tu mente y sobre todo la mente subconsciente de cosas buenas, cosas positivas, cosas por las cuales agradeces. Que te inducen a una relajación mayor y de alguna manera propicia para dormir mejor. Y si no me crees, tenés que hacerlo simple. Hacer la prueba y me contás cómo te va. ¿Sabías que practicar la gratitud de alguna manera te hace agradar a los demás? Y esto es muy simple porque las personas que somos agradecidas y nos focalizamos en las cosas buenas de la vida, nos brinda como una vibra positiva que atrae cautiva a quienes nos rodean. ¿Ok? Nunca te ha pasado que te encuentras con la persona que se queja de todo y todo de lo que te habla, de lo que sale de su boca es malo, negativo. Y vos lo único que querés es aprovechar un momento de silencio cuando se le da la boca y en la primera oportunidad te gusta oír de estas personas tóxicas, negativas. Nadie quiere realmente personas tóxicas y amargadas en nuestra vida. O sea, la gente ama rodearse de personas optimistas, personas con buena vitalidad, que se sonrían, porque siempre tienen algo bueno y alentador que decir, hacer o simplemente compartir. Así que, de alguna manera, si querés fortalecer tu liderazgo personal, tus relaciones con los demás, ya sabés por dónde empezar, por ser agradecidos. Ahora bien, tenemos que empezar a mover el culo y empezar a mejorar el sentir gratitud. Entonces, ¿cuál es la tarea del día? La tarea del día es escribir en lápiz y papel un listado de tres cosas por las cuales estás agradecido. Lo podés hacer a la mañana, lo podés hacer a mediodía, en cualquier momento. Te puede llegar, ¿cuánto? Dos minutos, tres minutos, no más de eso. Y realmente los beneficios que este hábito diario puede aportarte a tu vida son enormes. Así que ahí tienes la tarea del día, escribir en lápiz y papel tres cosas por las cuales estés agradecido. Y de agradecimiento te voy a seguir hablando mañana, así que por favor, estate muy atento. Sin más, me despido con un fuerte y profundo abrazo. Te agradezco tu tiempo de ver este video y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chau, chau.